El señor Fernando Guanacuni Mamán Hermano Canciller Bruno, agradecer al gobierno cubano y al pueblo cubano por acogernos en esta oportunidad de una reflexión tan importante para nosotros. A la señora Amina Mohamed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas. Hermanos cancilleres, hermana canciller, que sea un buen día a los delegados e invitados especiales. Ninguna jornada es una jornada más, sino son reflexiones importantes que dan lineamientos para nuestros pueblos, los pueblos que son la fuerza fundamental de un país. No cabe duda que la globalización tiene impactos negativos en países en vías de desarrollo, pero tampoco queda duda que dichos impactos afectan en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por esta razón fundamental y por la deuda histórica acumulada, es que los Estados necesitan redefinir su papel en un mundo en el que cada vez parece ser actores menos importantes, cediendo lugar a los distintos actores transnacionales. La transnacionalización de nuevos actores no solo resta protagonismo al Estado, lo reduce y lo simplifica. Sus consecuencias se traducen en mayor inequidad, injusticia, exclusión y vulnerabilidad social, pero fundamentalmente instala conflicto social costoso a mediano y a largo plazo. En consecuencia, si el problema de la ineficiencia, de la equidad, afecta al desarrollo político, social, económico, financiero, comercial de nuestros pueblos, la manera de enfrentar el problema es desde el Estado. Este es precisamente el núcleo del problema. La vía boliviana para enfrentar las brechas históricas y las brechas actuales ha sido precisamente la redefinición del papel del Estado, la transformación de su naturaleza misma y la transformación del papel político de la sociedad. Bolivia ha sufrido una transformación inédita en estos últimos 12 años bajo el liderazgo del hermano presidente Evo Morales Aima, que es al mismo tiempo el gobierno con los movimientos sociales y los pueblos indígena originarios. Pero, ¿cuáles han sido los hitos fundamentales de esta transformación? ¿Y de qué transformación estamos hablando? Primero, la transformación política. La acumulación histórica de los problemas sociales exige soluciones estructurales. La pobreza, la exclusión, la marginalidad social, el racismo, la cultura del privilegio, etc., solo puede resolverse a partir de una definición política que coloque a la gente pobre en el centro de gravedad de las decisiones estatales. Para que se produzcan estas transformaciones estatales, es preciso que la sociedad se haga cargo del Estado, que los movimientos sociales se transformen en gobierno y dirijan su propio destino, es decir, que gobierne el pueblo. En Bolivia ha ocurrido esta pequeña gran transformación. Hoy, el hermano Evo Morales es la voz de la voluntad colectiva de los pueblos, de los movimientos sociales y los pueblos indígena originarios, que ha convertido la ciudadanía formal en un sujeto histórico. Hoy, los movimientos sociales son sujetos históricos con capacidad de transformar su pasado, su presente y, por lo tanto, de proyectar nuestro futuro. Los sujetos sociales transforman al Estado mediante una asamblea constituyente, la reconfiguración del poder constituido en poder constituyente que crea un nuevo orden social y político, que establece el orden, más bien, en la cual gobierne la mayoría. Nuestro segundo eje, la transformación económica. La economía de la inequidad y la concentración de la riqueza no se transforma por decreto, ni por una receta de algún organismo internacional, ni por la ayuda de la cooperación internacional. Peor aún, no cambia porque gobiernen principios o partidos políticos neoliberales, cambia definitivamente por una decisión política basada en la voluntad de devolverle al Estado su dominio sobre los recursos naturales. Esto se traduce en la nacionalización. La nacionalización de los recursos naturales transforma la economía, la política, la sociedad. La nacionalización de los recursos naturales explica la gran transformación que está viviendo Bolivia. Se nacionaliza por los principios más altos, por la vocación de justicia, por la vocación de soberanía, por la vocación de dignidad, por la vocación de un derecho a tener y a ejercer esos derechos. La privatización de los recursos naturales vacía de soberanía al ciudadano, a la sociedad y al Estado. Conduce a la guerra. La nacionalización conduce a la paz, al crecimiento y al desarrollo con equidad, igualdad de oportunidades y crecimiento. La nacionalización de los recursos naturales es el papel fundamental del Estado en la economía y la redefinición del lugar que le corresponde a la empresa privada reordena la vida de la sociedad. ¿Qué ha logrado Bolivia con la nacionalización? Ha logrado un crecimiento económico importante, una disponibilidad de excedentes, una inversión pública, ahorro interno, reservas internacionales, creación de empresas públicas en sectores estratégicos y una capacidad importante de endeudamiento que también sabe responderla con el crecimiento económico. Pero lo más importante de Bolivia no solamente son los números, es la redistribución de la riqueza con impacto social, políticas sociales y políticas redistributivas que son importantes. El Producto Interno Bruto ha crecido, pero lo más importante ha crecido la forma de redistribución a quienes realmente lo necesitan. El año 2006, cuando encontramos Bolivia, más del 40% estaba sumida en la extrema pobreza. De esa extrema pobreza venimos el presidente y mi persona. Hoy ese 40% en los 12 años se ha reducido al 14% y se están logrando importantes logros que se reflejan en la sonrisa de un niño, en la esperanza de un padre, en la esperanza de todo un pueblo que hoy mira con esperanza y sobre todo con dignidad. que hemos logrado la transformación de la sociedad. Para nosotros la palabra soberanía no solamente es un término más, es una voluntad, es el espacio digno, es el espacio de la identidad. Por lo tanto, la participación de todos los actores, pueblos indígenas, movimientos sociales, en una construcción del poder popular, en la que los recursos naturales, en la que las necesidades, como la educación, salud, agua, alimento, hoy son y están a disponibilidad del pueblo boliviano. Hoy nadie más decide por los bolivianos que los propios bolivianos. Y este es el horizonte que nosotros miramos. Hoy día puedo mostrarles muchos indicadores de un crecimiento en el ahorro interno, en el ahorro externo, en el producto interno bruto, cifras en las cuales se ha deducido el analfabetismo a cero por ciento. La gente hoy no solamente espera las decisiones del Ejecutivo, sino hoy día es copartícipe de esa transformación importante. El año 2006 recibimos, heredamos de las recetas neoliberales en las cuales algunos se atrevían a afirmar que Bolivia es inviable y decían que Bolivia se nos muere. Hoy, Bolivia es otra Bolivia. Miramos con esperanza el futuro, con resultados, resultados en las cuales hoy estamos trabajándolo de manera incansable a la cabeza del hermano presidente, un líder indígena, un líder que viene desde las raíces profundas de la patria grande de lo que nosotros los pueblos indígenas llamamos el Abiyala, el Abiyala que es un territorio sagrado. Pero en las nuevas condiciones no podemos mirar solamente en un crecimiento económico, hay nuevas condiciones. Esas condiciones se llaman cambio climático y el cambio climático no solamente es para mitigar, no solamente es para adecuarse tenemos que ir a las causas estructurales que ha generado este cambio climático, el capitalismo depredador, el depredar la madre tierra. En la nueva perspectiva, si nosotros no cuidamos la Pachamama, estaremos yendo a nuestro propio abismo todos juntos. Es un nuevo tiempo para poder hacer un giro importante, una inflexión histórica de la humanidad, las nuevas políticas económicas, políticas, tienen que ser en el cuidado de la Pachamama, de la madre tierra. Pero no solamente es dar de la capacidad de consumo al ser humano, debe cambiar un paradigma, migrar del paradigma individual desarticulado, deshumanizado, a un paradigma comunitario, articulado, complementado. Nosotros, cuando hablamos de nuestros ancestros, hablamos orgullosos de lo que nos dejó esa sabiduría para lo que nosotros definimos como vivir bien o buen vivir. ¿Qué dirán de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos? Esa es una responsabilidad para todos nosotros. Bolivia está dando pasos importantes con nuestra propia lógica, en nuestro propio camino. Y queremos invitarles para que podamos reconstituir nuestra identidad en esos valores ancestrales. Nosotros tenemos varios. Hay uno que me gustaría compartirles. en Aymara dice Significa en español que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengamos todo lo necesario y que a nadie le falte nada. es posible esa realidad, es posible esa conciencia. Así está caminando Bolivia y así invitamos a todos los que están presentes para reconstituir ese camino y ese horizonte que nosotros llamamos vivir bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.